Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un look inspirado en el color del año que es el color marsala. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Aquí ya tengo aplicada mi prebase de sombras. Vamos a aplicar una base de color blanca, pero mira, toma nota que solo la estoy aplicando en la mitad, digamos, de mis párpados. ¿Ok? Luego le voy a mostrar o a decir por qué. Y aquí vamos a hacer nuestro propio color marsala, ¿ok? Sí, un labial rojo y te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer por si tú no lo tienes, ese color vino muy bonito. Puedes hacer con este labial varios tonos vinos, o sea, diferente tonalidad, como muy oscurito o como muy, ah, un poco más clarito, ¿verdad? Esto va a ser tu propia opinión. Y ya aplicamos el labial un poquitito. Vamos a trabajar siempre de a poquitos. Por poquitos, porque este labial es muy pigmentado, difuminamos. Si tratamos de no tocar la sombra ya aplicada, retoco un poquito el labial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una sombra color café, esta. Si tiene tonalidad como rojiza, si ves el color café un poquito como rojito, sería mucho mejor. Y lo vamos a aplicar por poquitos, porque si no, no nos va a quedar el color marsala, nos va a quedar un café así más rojizo, ¿ok? Entonces vamos a agarrar producto por poquito, ¿ok? Y lo vamos a ir aplicando de a toquecitos o de golpecitos para que se impregne la sombra al labial ya aplicado. Y lo vamos a difuminar muy bien. Y lo vamos a difuminar con el otro color que ya aplicamos antes, ¿ok? Con el color doradito ya aplicado. Aquí por la luz se ve, no se ve tan, tan vino, pero sí, en la realidad es un poquito más, el color más vivo el vino, ¿ok? Y, bueno, continuamos con el maquillaje. Vamos a iluminar hueso o arco de la ceja con este color. Y vamos a delinear nuestro ojito, ¿ok? Tengo un video específico hablándote de delineados, dándote tips y cómo puedes tú hacerlo un poco más fácil si eres principiante. Este maquillaje favorecerá mucho más a las muchachas que tienen los ojos muy pequeños o párpado muy, muy pequeño. Pero todas podemos utilizar este tipo de maquillaje, queda muy, muy bonito. Bueno, aquí si quieres que el ojo se te vea más pequeñito, solo aplicas un lápiz color negro. Y te va a quedar muy, muy bonito igual, pero aquí yo quería que mi ojo se me viera grande, por eso apliqué este lápiz. El labial de Jordana, por el que utilicé, el color natural, muy, muy bonito. Y aquí está el look ya terminado, chicas, espero que les haya gustado. Y muchas gracias por estar aquí, suscríbete si no lo has hecho, se me pidan un besote y bendiciones.